Bienvenidos a Medio Scrum, el podcast de Rugby del Observador. Charlas en profundidad sobre rugby, para conocer qué piensan los protagonistas sobre lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Este tercer episodio está marcado por el inicio de la Copa del Mundo, este viernes a las 7.45 de la mañana, cuando se enfrenten Rusia y Japón. En este episodio hablamos con Felipe Berchesi, apertura de los Teros. Hace 10 años que se fue a Europa tras el sueño de jugar profesionalmente y hoy se desempeña en el DAX de la Tercera División Francesa. Sobre sus expectativas para este Mundial, sobre el sueño impensable de jugar su segunda Copa del Mundo, sobre las diferencias con respecto a la Copa del Mundo de 2015 y sobre cómo es vivir en una pequeña ciudad de la campiña francesa que respira rugby, hablamos en el podcast Medios Scrum con Felipe Berchesi. Este espacio los pise a Scotia Bank, sponsor oficial de los Teros en el Campeonato Mundial de Rugby Japón 2019. Y Sebel, para su nueva camioneta Ram 2500 Laramie, la máxima potencia cargada de lujo. Segundo Mundial para la apertura de los Teros, que se perdió un poco la recta final por una lesión muscular, cuatro años después de un muy buen torneo, en un entorno quizás diferente, una preparación realmente de primer nivel que ha hecho el equipo. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Qué pensás hoy hacia tres días de viajar? La verdad que me siento como un niño de 12 años. Lo dijimos todos cuando estábamos haciendo la preparación. Por más que estemos haciendo una preparación física durísima, la alegría que tenía de mañana para venir a entrenar, creo que hace años no tenía tantas ganas de venir a entrenar. Como decía hoy, nunca hubiese imaginado tener la posibilidad de jugar dos Mundiales. En Uruguay la gente ha jugado un Mundial, pero después hubieron varios años complicados con el profesionalismo. El hecho de poder jugar un segundo Mundial con todo lo que implica el nivel de hoy en día del rugby, la verdad que es una oportunidad impresionante. Después, nada, nosotros con el hecho de estar ahí ya es un plus importantísimo. Y este Mundial vamos con un poco más de esperanza de poder tener un buen resultado, que el pasado quizás fue un poco más... Bueno, hace ocho años no se clasifica, vamos a ver qué podemos hacer. Ahora vamos un poco más con las cartas en mano, y me parece que eso también nos entusiasma un poco. Puedo venir de muchos años de profesionalismo, ya acostumbrado a un entorno profesional y a vivir de esto. Pero, ¿qué sensaciones te generó cuando veías primero desde allá y después cuando pudiste venir todo lo que había? Un staff casi de 20 personas con 5 preparadores físicos, midiendo con GPS absolutamente todo. Uno ve y ve las cosas que trabajan las potencias, y por lo menos en eso se trató de equiparar un poco. Después los niveles son diferentes y ellos también avanzan mucho más, ¿no? Pero, ¿te sorprendió ver todo eso puesto para la preparación de Uruguay? Sí, la verdad que totalmente sorprendido. Yo en todos los años que estuve allá nunca tuve un staff como el que hay acá. Pero va más allá de solo el staff. Tenés el estadio que ahora es sintético, la calidad, el gimnasio. La verdad que el rugby uruguayo en ese sentido ha crecido muchísimo y nos han dado muchísimas herramientas para poder crecer en la parte física. Y como decís vos, acá hay gente muy preparada de hace tiempo. Están obviamente los preparadores físicos uruguayos. Y además estos que pudieron venir a potenciarlos los ingleses, que nos han ayudado muchísimo, muchísimo. Y nada, han comparado resultados con, por ejemplo, Inglaterra en el 2015. En las pruebas, los test de corrida física, por ejemplo, estábamos igual o mejor que ellos en aquel momento. Así que como que también eso es un poco de aliento para lo que viene ahora. La diferencia hoy en día es que nosotros esta preparación duró dos meses y los jugadores hiper profesionales desde que tienen 15 años. Ahí es donde nos sacan esa diferencia. Que hoy en día el rugby uruguayo con el profesionalismo la está achicando un poquito más, pero todavía es donde hay que crecer un par de escalones. Y es donde hoy en día esos equipos como Argentina nos siguen sacando un poquito esa diferencia que todos los que suben de abajo ya suben con esa preparación de hace años, años, años. Sí, sí, ese entrenamiento que viene desde chiquito, ¿no? El cuerpo acostumbrado. 2015 era quizás, te toca vivir este segundo mundial. ¿Qué diferencias encontrás? 2015 quizás en el mundial ese de la rebeldía, del equipo amateur, de remar contra todo y decir, bueno, llegué acá. Y sobre todo por la serie que era, decir, bueno, vamos a hacer una buena actuación y a mostrar lo que trabajamos. Pero competitivamente era mucho más difícil, ¿no? Hoy eso, ¿no? Hay mucho más trabajo, hay mucho más tiempo metido acá. ¿Qué diferencia ves vos de cómo se preparaban, cómo estaban tres días antes de viajar en 2015 a ahora 2019? Y la vez pasada creo que es un diferente contexto. Por lo tanto, nosotros, el solo hecho de habernos clasificado había sido como el Gral, el estar ahí, ya era para nosotros el objetivo, digamos. Y después, como te decía hoy, cada partido era, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y creo que hasta nos sorprendimos a nosotros mismos del papel que pudimos hacer y cómo nos pudimos plantar equipos de ese calibre. Cuatro años después, el equipo se renovó. Hoy es un equipo muy joven, muy dinámico. Creo que tenemos un juego mucho más completo. Habíamos estado en el... Teníamos un déficit en las formaciones fijas. Creo que hoy quedó demostrado contra un pack argentino muy fuerte. Cómo estamos en el Scrum, cómo hemos mejorado la defensa en el MOL, que nada, que estábamos un poco con esa preocupación. Y nada, hoy, como decía hoy, llegamos un poco más con las cartas en la mano al decir que el Mundial pasado fuimos un poco a ver qué pasaba y a ver qué opciones, qué podíamos hacer o a ver por cuánto perdemos. Y hoy en día vamos a proponer juego y nos tenemos fe y nada, vamos a jugarle de igual a igual a todo el mundo y a ver si podemos traer algún resultado. ¿Qué se plantean? Lo hablaron bastante, hubo un campo ahí al principio de la preparación de plantear objetivos. ¿A qué van al Mundial? Y nosotros sabemos que es una serie durísima. Tenemos, por ejemplo, Fiji, que durante muchos años era un rival desordenado, pero están con un entrenador inglés hace 4 o 5 años. Han mejorado mucho el sistema de juego, los han ordenado un poco más. De hecho, en noviembre le ganó a Francia, ahora en los partidos de preparación, tuvo muy buenos partidos de preparación. Llega muy bien, Georgia llega muy bien, le hizo un partidazo a Escocia el otro día. Nada, sabemos que es una serie durísima. Nosotros ponemos nuestro objetivo en los primeros dos partidos. Fiji juega 4 días antes contra Australia. Si les va bien, capaz que rotan contra nosotros. Sorprender ese partido. La gente no espera que le hagamos un buen partido a Fiji porque nos comimos 60 puntos en noviembre. Perfecto, mejor. No tenemos la presión, la presión la tienen ellos. A ver si podemos sorprender ahí. Y después está Georgia. Georgia es un equipo quizás que nosotros podemos rivalizar un poco más por su forma de juego. Si llegamos a controlar, por eso te decía hoy lo de las formaciones fijas, si llegás a rivalizar en el Scrum y en el Mall, nosotros con el juego que tenemos y cómo movemos la pelota les podemos complicar. Entonces, nada, yo la verdad que hoy, a pesar del resultado, me voy muy optimista porque mostramos buenas cosas. Son detalles que hay que corregir, obviamente. Y son detalles que a este nivel cuentan y mucho. Prefiero hacer los errores ahora y corregirlos y que en el Mundial sea la mejor. Así que nada, la verdad, hoy me voy bastante contento. Hablaba con algunos jugadores, ¿no? Es un recordatorio de todo lo que te va a pasar en el Mundial. Lo de hoy, ¿no? Primero 5 minutos no podés salir del campo propio, termina en try. Perdés un line dentro de 22 también. Una patada, la presión no es buena, también llega otro try. Cada cosita termina, que terminan siendo prácticamente todos los 3 de ellos. Cada error cuesta puntos. Exacto. Hoy nos pusimos en dificultad nosotros solos, los primeros 10 minutos del partido, ya la salida complicada, después no podíamos salir de la cancha, tuvimos 2, 3 que no podíamos salir de las 22, y nos marcan muy rápido. Después el equipo supo revertir eso, que quizás en otro momento nos comíamos puntos así de rápido, el equipo se caía, nos empezamos a calentar, todo el mundo protestando, y nos comíamos 2, 3 tries. Y no nos olvidemos que Argentina 15 era un equipo que hasta hace 3, 4 años Uruguay nunca la había ganado, nos costaba muchísimo. Hoy estamos de igual a igual, es más, la gente se va caliente porque no ganamos. Eso habla muy bien del proceso del rugby uruguayo, de cómo está, lo que ha logrado el equipo de los Teros hoy en día. Y nada, como decías vos, esto es lo que va a pasar en el Mundial. Nosotros en el partido contra Sudamérica y Brasil, los forwards avanzaban, cortábamos fácilmente. Hoy en día hacíamos un subgrupo de forwards, pero si íbamos a golpear, no avanzábamos. Otro subgrupo de forwards, no avanzábamos. Y la defensa después de los 3 cuartos, cerraba. Eso es lo que va a pasar en el Mundial. Por eso te decía, los errores que hicimos hoy, prefiero que hayan pasado hoy, es lo que nos va a pasar en el Mundial. Tenemos para analizarlo y que no pase dos veces. El imaginario popular, la gente habla, bueno, Van Fiji, estar muy clínico en el pie, esconder un poco la pelota, darle palo con los forwards, no regalarse en definitiva, no darle oportunidades. Y Georgia quizás sí largarse un poquito más a jugar y moverlos. ¿Va un poco por ahí? Creo que sí. Todavía no se habló de manera oficial. Nosotros, cada uno por su lado ha visto un poco, ellos han analizado ya hace tiempo, desde que clasificados al Mundial ya estuvieron viendo los rivales. Pero yo creo que pasa un poco por ahí, sí. Capaz que nos confundimos en noviembre a tratar de jugarles de igual a igual a Fiji, con su poderío físico. Y nosotros nos pasó eso, que nos desgastamos mucho y no podíamos avanzar. Y después nos quemamos los primeros 20 minutos. Y ahí fue cuando nos empezaron a hacer un traje atrás del otro. Creo que hay que esconderle un poco de la pelota, como decís vos. El juego con el pie es traicionero, porque tiene que ser un buen juego de pie a disputar. Porque si vos le pones una pelota al fondo y ellos se largan, es el juego que prefieren ellos. Las pelotas que estamos en nuestra 22 tienen que salir al touch por 10 metros, porque si no te la juegan rápido. Y nada, son, como decís vos, hay que bajarle, Fiji es un partido que hay que bajarle ritmo a la pelota. Y nada, hacernos fuerte, nosotros proponer la regla del juego, tratar de no perder pelotas, porque ellos con las pelotas perdidas son muy fuertes. Y hacerlos dudar. Ellos cuando las hacés dudar, empiezan a querer hacer arrestos individuales, y ahí es donde se complican solos. Y después Georgia también. Ellos tienen un juego muy frontal, muy duro, que a nosotros nos favorece, porque en el uno contra uno nos tenemos fe. Quizás es la diferencia con Fiji, que son más elusivos, y te necesitas taclarlo con dos personas, porque te juegan el offload. Es el juego que a Uruguay, a los sudamericanos en general, a Argentina le pasa lo mismo, nos complica muchísimo. Y Georgia es un equipo muy fuerte físicamente, pero que van al duelo uno contra uno. Eso a nosotros nos favorece. Y después, como decía hoy, si podemos tener un buen scrum, y un buen line, y un buen mold, tener por lo menos nuestras pelotas, yo no tengo dudas que plasmando nuestro juego lo ponemos en dificultades. ¿Cuánto te cambia también comparando con 2015 tu juego? ¿Cuánto cambia el juego como apertura en el equipo que jugó aquel Mundial con el de ahora? Mucho, mucho, porque hoy en día tenemos un equipo mucho más organizado. Antes teníamos un sistema de juego, creíamos que jugábamos a algo, pero no estaba tan claro en cada situación de cancha los objetivos del equipo, y jugábamos más a restos individuales. Yo, mirando los partidos del Mundial pasado, tuvimos varias oportunidades que no las supimos aprovechar. Quizás porque yo tenía 24 años, y era un poco el conductor del equipo con Agustín, esa inexperiencia. Hoy en día llego con 28 años, con ya más años de rugby profesional. Entonces, como un poco más de tranquilidad y madurez. Yo antes, a mí iba más contento si tacleaba todo el partido que en ataque. He tenido varias charlas con los entrenadores. De hecho, ahora estoy jugando en el Win 7 Online, cosa de que yo había dicho que el día que me pase eso nunca más jugaba al rugby. Así que, nada, adaptándome al nuevo sistema de juego, ellos quieren que me desgaste menos en defensa para tener más lucidez en ataque. Y nada, no me parece mal. Es más por el sistema que más que porque tenga en su voz una falencia de tacle, como a veces se hace eso. Antes era así, pero ahora se ve que la Argentina lo hace con Nico Sánchez, que es un toro tacleando. Entonces, a mí siempre me molestó eso, pero bueno, por eso te digo, yo con un poco más de madurez, en otro momento no hubiese aceptado eso y ahora no me molesta y tengo lucidez y puedo dirigir mejor al equipo, así que mejor. Seguro, y en ataque además sos un jugador que te gusta involucrarte y también está bueno guardar energías para desgastarse ahí, ¿no? El propio plan de juego, le da opción, ¿no? A vos, cuando ha jugado Manuel también, que el 10 juegue bastante arriba y sea el primero en generar problemas, Exacto, quizás en las primeras dos fases, ¿no? Porque es más pasador para tratar de dinamizar esa pelota y después sí ir a atacar, atacar esa línea que bueno, como decís vos, tener un poco más de pierna, un poco más de lucidez y nada, aprovechar esa energía. Cuando te fuiste, te fuiste con Agustín, te fuiste con otro, profesionalismo acá era una palabra imposible de imaginar, ni siquiera. Entonces tu año se ha avanzado muchísimo, ya un montón, 11 de tus compañeros se fueron a jugar a Estados Unidos y está el plan de este del año que viene. Vos vas a seguir por ahora allá en DAX, renovaste, pero lo ves, ya te lo empezás a proponer o a pensar la posibilidad de volver y jugar profesionalmente acá o tu plan sigue siendo estar en Europa? Sí, 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 obvio. Yo desde el momento que me fui para empezar primero mi sueño era volver a jugar con mi club acá y nada, esto como decís vos, el problema más grande del rugby, no solo uruguayo sino sudamericano, era que el profesionalismo, vos si querías ser profesional había que ir a Europa y qué pasa, el problema es que el mercado europeo se ha cerrado muchísimo justamente por todos estos jugadores extranjeros que han venido, han tenido problemas en los equipos nacionales de baja de rendimiento, entonces están limitando la cantidad de extranjeros. Entonces pasó un momento que era prácticamente imposible para la gente que no se había ido o mismo yo la tuve muy difícil irse a jugar afuera. ¿Qué pasa? La World Rugby dijo, bueno, basta, no puede ser que esté tan cerrado en un solo lugar y empezaron a abrir el continente americano, digamos, empezó a crear la liga americana que cada vez crece más, ahora es un campeonato que recién está empezando, por suerte hay varios de los chicos que están ahí y que eso nos ayuda acá porque se han entrenado muy bien en estos últimos seis meses. Y ahora está el tema de las franquicias que se está desarrollando acá, que ni que hablar, que va a ser muy importante para Uruguay y para la región también porque por lo que tengo entendido algunos partidos se van a pasar en Televisión Nacional y después por ESPN eso da una difusión tremenda y espero que contagie a la gente para seguir creciendo el rugby porque la verdad que tenemos con la poca cantidad de jugadores que tenemos la calidad de jugadores que hay si encima le sumamos más probabilidad de tener buenos jugadores no tenemos límite. ¿Te gustaría en algún momento decir, bueno, no, sigo mi carrera y también es verdad que es una oportunidad para que se desarrollen jugadores jóvenes que vienen saliendo? Creo que hoy está más que nada enfocado a eso, a darle competitividad a los jugadores que quizás acá jugaban con sus clubes y no se podían entrenar, tenían un trabajo de cuatro horas, meterlos al sistema y darles un entorno profesional me encantaría, me encantaría. Hoy en día creo que no es la situación ideal para mí para volver, pero me encantaría volver dentro de unos años y por qué no terminar mi carrera acá. ¿Qué le podés contar a la gente que no te ve fin de semana de cómo es el rugby francés? que es durísimo, que acá llega poco por televisión, pero es un nivel primero a nivel rugbyístico muy duro y además que mueve mucha pasión, juegan en ciudades que el evento es el equipo de la ciudad. Exacto, es algo que yo lo soñé toda mi vida y pensé que no era posible el hecho de ir a un estadio y que toda la ciudad viva el rugby de la manera que lo vive. Hay diarios de rugby, toda la gente sigue el rugby, está pendiente de lo que pasa, los resultados, vienen las mujeres y te hablan de rugby, las madres, las abuelas, los abuelos, generaciones de rugbyistas y lo que está muy bueno es que las ciudades chicas, ves ciudades, yo hoy juego en Dax que tiene 40.000 habitantes, es impensado para un país como Uruguay que pase eso. Entonces, esos pueblos generan toda esa cultura rugbyística de pasión que tiene Francia y bueno, es un rugby muy friccionado, muy... depende del nivel, ahora el rugby ha evolucionado mucho y es un poco más dinámico, pero es un rugby más que se basa en los forwards, que tienen... hay que tener siempre un buen scrum, hay que tener siempre un buen pack de forwards para ir adelante y después que los backs jueguen y un buen pateador para hacer los puntos. Entonces, nada, el rugby ha evolucionado mucho mismo en Francia, ahora el top 14, antes, ahora se están viendo jugadores de 7 que han entrado al top 14, porque es un rugby mucho más dinámico. entonces, nada, es un nivel buenísimo para ir, pero creo que los equipos uruguayos se están preparando muy bien y nosotros, el equipo uruguayo hoy en día con la preparación que hicimos, como decía hoy, no tienen nada que envidiarle y es hasta mejor de muchos de los cuadros en los que yo he jugado. Bueno, sí, de hecho, Jaguares viene a ganar con muchísima luz la Fair Division de la Carry Cup y está cabeza a cabeza con Uruguay en definitiva. Exacto, exacto, acá, Jaguares 15, me refiero al segundo equipo. Jaguares 15, hay gente, hay dos o tres jugadores que estuvieron en Jaguares. del plantel de los Pumas también y quedaron afuera en la última, o sea, podrían haber ido con los Pumas en el Mundial y nada, y no nos olvidemos de la cantidad de jugadores que tiene Argentina y los años de profesionalismo que tiene Argentina. Quizás el uruguayo con los últimos resultados que ha tenido y como vamos a un Mundial es impensado que perdamos contra un segundo equipo de Argentina, pero, o sea, para los que estamos hace rato en el ruedo, hay jugadores de acá, de Argentina que podrían estar perfectamente en el Mundial, así que nada, hoy fue una linda prueba. Con Dax, ¿para qué están en la temporada que viene? ¿Vas a llegar con la temporada empezada? Te vas a tener que poner un poco a tono ahí que también ellos aprovechan y aparecen otros jugadores también, pero, ¿para qué están en la temporada que viene? Y nada, estamos con, se armó bien el equipo, tuvimos una etapa de transición el año pasado, terminamos jugando muy bien y este año la idea es subir, pelear arriba, así que, nada, como decís vos, nos perdemos mucho, creo que ocho fechas nos perdemos, así que los locos no están nada contentos, la gente se piensa que a los clubes les encanta que nosotros vayamos al Mundial, pero al revés, luchan para que no vayamos porque durante tres, cuatro meses no te tienen y nada, en definitiva le están pagando un tipo para que juegue y no está. Entonces, como que, nada, eso, hay gente que juega en tu puesto, como que, viste, es un poco complicado y vamos a pasar de estar tres meses con un sistema de juego, nosotros, por ejemplo, con Agustín, que somos conductores del equipo, llegás allá y te cambian los códigos, otro idioma, otra secuencia del juego, entonces, esa adaptación que nos pasa muchas veces cuando estamos jugando todo el año allá y venís una semana antes para jugar un partido decisivo, nada, después de tanto tiempo de hacerlo, como que nos fuimos adaptando, pero es muy difícil, que me salen los códigos de canto de jugadas de allá es bastante complicado. Es un problema urgente que tiene que solucionar el rugby internacional, el calendario no se termina de acomodar entre el sur y entre el norte metiendo un mundial cuando está empezando la temporada de clubes allá, es complejo. Es complicado, es complicado porque aparte lo loco que dicen, estás, paramos el campeonato pero ya el campeonato francés es un campeonato muy largo que termina en abril, arranca en agosto y termina en abril, entonces, si parás encima uno o dos meses por el mundial no termina nunca más el campeonato, ya por ejemplo el equipo que llega a la final de top 14 creo que tiene 20 días para hacer una preparación física para arrancar el campeonato, entonces como que no están los planes parar, sí frenan un par de semanas cosa de alargar un poco más y no se note tanto porque hay equipos dependiendo del nivel pero hay equipos Salasen por ejemplo no sé, tiene 10, 12 jugadores que están en el equipo de Inglaterra entonces juegan las primeras 5 o 6 fechas del campeonato con los jugadores que supuestamente si están en el mundial son titulares en su equipo y jugadores importantes no los tienen en su plantel entonces los cuadros que más jugadores tienen en el mundial son los que se ven más damnificados y obviamente eso no le sirve ni al rugby local porque el nivel baja pero tampoco a los clubes porque en definitiva hacen una inversión en determinado plantel para tener ciertos estándares y competir en todas las competiciones y terminan por el mundial en un año en un año capaz que muy complicado para el club pelear un descenso cosas impensadas en un cuadro con todo ese presupuesto tal cual para vos personalmente también de haber sido meses especiales de venir a instalarte acá acostumbrado a vivir lejos de la familia de los amigos del club estás hace dos o tres meses acá debe ser bastante especial también sí, sí, sí igual contento porque yo los últimos yo estoy hace seis años afuera ya y las últimas veces que he venido salvo por la preparación del mundial pasado nunca fue por más de dos semanas claro entonces nada lo bueno que está acá el charruga está bien céntrico entonces yo me estoy quedando en la casa de mis padres volví a ser un un adolescente 18 años pero sí o sea cambia todo igual eso es parte de lo que está bueno de estar acá es que tenés la familia los amigos que ha sábado que esto que lo otro que capaz que cuando venimos por una semana sola es muy complicado porque querés ver a todo el mundo y tenés partido y no podés y no sé qué ahora como que tuvimos un poco más el tiempo y se pudo disfrutar bastante pero sí yo qué sé cambia como decís vos cambia todo cambia todo la última último día después del mundial te subís al avión con qué te iría o pensás ahora que te irías conforme decís la verdad que que me voy conforme o contento o satisfecho me voy muy conforme con el laburo que hizo todo el equipo no sólo desde el punto de vista físico pero cómo se ha laburado cómo ha preparado el staff el desafío que va a hacer el mundial cómo se ha encarado cómo la madurez a pesar de ser un equipo joven con la que se va el equipo y con todo como lo que se dice siempre con todo el trabajo que tenemos en la mochila creo que eso o sea estoy seguro de que vamos a poder estar a nivel después va a depender de detalles capaz que la falta de roce con equipo de tier 1 nos puede jugar una mala pasada lo cual va a ser normal pero por lo menos nosotros nos vamos conforme de que dimos todo hicimos la preparación de la mejor manera posible y nada a encarar lo que se viene y cuando se vuelvan cuando te subas el avión para volver o para ir para Francia con qué con qué sentís que dirías bueno cumplimos yo porque soy un competidor y hasta jugando las cartas me caliento por lo menos un partido ganado pero nada yo dejando todo en la cancha el mundial pasado nos hemos comido 50 puntos y salí contento de la cancha porque dejé todo porque el equipo jugó bien porque nada por esa garra que tuvimos hoy como te decía estamos en otro en otro contexto y quizás si nosotros si yo puedo ir y jugar contra esos equipos de igual a igual y tener un buen partido y ganar o tener un buen resultado pero jugándole sobre todo igual a igual con eso yo me quedo contento Felipe Berchesi muchísimas gracias por todos estos minutos esta linda charla de rugby aprovechar para hablar con uno de los uruguayos destacados en el exterior nada mucha suerte y a disfrutar del mundial y a traerse eso con la valija llena de objetivos cumplidos muchas gracias a ustedes y a seguir alentando a los tiros